Durante mucho tiempo Pedro Sola mantuvo en privado su vida sentimental, sin embargo hace poco en un programa volvió a hablar de la relación que mantiene desde hace 12 años con una persona a la que conoció justamente 5 meses después del fallecimiento de su madre, la señora Eva Murillo, quien murió en junio del 2001 a causa de un infarto cerebral. Nos conocimos y fuimos enamorándonos de manera lenta, paulatina, cuando me comentó que podía venirse a vivir a la Ciudad de México, dejó su trabajo y le dije vente a vivir a mi casa, se quedó conmigo y estamos muy felices, relató el conductor de televisión.